justamente para poder mantener a los trabajadores suponte tranquilos y suponte sin tener que estar recibiendo estos subsidios del Estado sino que la misma empresa debería haberse hecho cargo de sus trabajadores ¿por qué pasa eso? por los intereses intereses propios o sea ellos no están interesados como yo les he dicho en la clase pasada en el capital humano y la responsabilidad social empresarial ellos están preocupados de su propio bolsillo y seguir ganando digamos a mano llena porque en estos minutos suponte Falabella ya ha doblado las ventas porque todo el mundo está comprando a través de internet pero ¿qué es lo que reclama la gente? el despacho el despacho la logística la logística exactamente ok hoy un dato de Falabella yo les recomendaría a todos que compren yo tengo un vecino acá que se compró uno audífono 25 lucas le llegó un tizot se quedó callado bueno está digamos está la crema en el tema logístico y eso bueno ustedes en el MBA tienen una cantidad de cursos que están aprendiendo una cantidad de cosas que realmente son fascinantes entonces yo lo que manifiesto generalmente es uno tiene que porque por ejemplo lo que yo les enseñe ya no nos podemos poner a discutir con los colegas de las otras clases porque suponte no van a cachar como yo pienso porque yo tengo la mentalidad gringa ¿entienden? y los otros tienen la mentalidad chilena entonces les van a seguir entregando más información como se hacen las cosas aquí en Chile que es la maximización de utilidad reducción de costos y mínima inversión y yo lo que les estoy diciendo a ustedes tienen que cambiar ese switch porque acuérdense los buenos gerentes hacen crecer las empresas y los malos las achican nosotros no podemos seguir con esa mentalidad de ir y presentarle a nuestro jefe para complacerlo decirle oye el presupuesto del próximo año fíjate que más chico es salvaje ¿ya? o sea como que si fuéramos brillante ¿ya? con un coeficiente intelectual súper oye Einstein tenía un coeficiente intelectual de 160 nosotros todos somos unos ratones al lado de él ¿ok? ¿ya? entonces pero anda tú a discutir con un dinosaurio no no te va a entender o sea nosotros nosotros tenemos que esperar que todos los dinosaurios se mueran para que nosotros podamos implementar las políticas de nuestra manera y eso ya queda poco tiempo porque Chile va a cambiar eso tienen que entender que Chile va a cambiar les guste o no les guste a las personas es parte del proceso este proceso que estamos viviendo en Chile es el más caótico porque estamos casi para pegar el despegue el take off que se llama y por eso que nosotros es lo que a nosotros siempre nos hace pensar a ver déjame voy a tratar de explicarles esto aquí en esta cosita perdón acá estoy compartiendo estoy compartiendo la pizarra ok sí ok sí se ve se ve sí ok aquí por cierto es subdesarrollado y acá desarrollado ok en qué parte de esto quieren que estamos nosotros acá en el cerca del subdesarrollo o hacia el desarrollo disculpe profesor sí en mi caso a mí me dice acá en la pantalla que por ahora solamente los miembros de la organización pueden participar y ver la pizarra no me deja ver alguien más lo mismo sí a mí me dice lo mismo yo veo la pantalla en blanco yo veo un blanco y unos lápiz arriba profe le puedo hacer una consulta puede aceptar a Luis que está entrando y tiene problemas con la clase es que Luis está en en otra en la otra sesión alguien mandó un link que no es el a ver ya ingresó ya aparece Luis ah ya entró ya pero estoy reinstalando la aplicación a lo mejor la institución no tiene la licencia para usarla no lo sé sí yo la veo bien profesor sí acabo de ir a estar profesor esos alumnos no se lo guiaron con el correo de la universidad y no están en la aplicación están por internet o con el correo gmail por eso no ven la pizarra yo acabo de ingresar pero hablé con con soportes no no veo la pizarra los veo a ustedes y ahora ahora la ven o no yo veo perfecto yo también la veo yo veo lápices yo la veo yo veo los lápices en una raya y las puedo mover ah entonces están 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 bien están bien es lo que no a mí no me deja no te deja no dice uso compartido la pizarra en curso pero en el momento solo pueden participar miembros de esta organización a ver esperen un poquitito ahí no se ve nada ¿no es cierto? yo me contacté con soporte de de este sistema y debería de haberme llegado un correo que nunca me llegó entonces como hasta ahora no habíamos tenido problemas como para acceder no había dado dificultad no había hecho nada pero ya en la semana empecé a tener problemas así que quedaron de ver mi caso y darme una una respuesta pronto pero esa respuesta va a ser dentro de la próxima semana sí no en un ramo anterior ahora la puedo ver yo entré por el el equipo de Teams y ahí me rogué bien sí el problema que había que entrar con el correo institucional claro así lo he solucionado ok voy a ver si puedo ingresar por ahora estoy ahora con Teams me da miedo salirme bueno voy a ver probar con otro con otro navegador no es que tiene que ser con Teams y el correo institucional porque no te va a dejar porque la licencia la tiene para eh o sea si si estuviéramos todos con el con Gmail y y en forma personal nos dejaría todos verlo ok claro porque yo tengo aquí suponte lo tengo como para que todo el mundo pueda eh hasta editar digamos el estoy compartiéndola con todos claro pero ayer no tuve problema ayer ingresé como invitado también y no tuve ningún problema ¿sí? sí a la clase de ayer no tuve ningún problema a ver voy a sobrar el inicio pero después de eso ya no tuve ningún problema para ver la presentación eh participar no no hubo problema ya bueno me salí ok la siguen viendo ¿no? a usted a mí todos los alumnos ahora tenemos la pantalla común Jaime Rodríguez también sí si comparten un Word lo podemos ver todo yo creo lo proyecta no va a ir los críe mismo ya a ver déjame mirar ¿y el freehand en by en vision ¿eso lo han usado? no 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 claro es que en Word no sé si podré dibujar porque eso el PowerPoint no se puede en PowerPoint no tampoco lo puedo dibujar bueno eso PowerPoint vamos vamos a voy a dejar voy a dejar digamos el la la explicación digamos del del subdesarrollo desarrollo para para hacer una 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 para la presentación ok porque tenemos que ver por qué no funciona el el la pizarra a mí me ha funcionado siempre no sé por qué no está funcionando ahora por lo que no están logueados con el correo de la de la universidad profesor todos tienen que estar logueados con el UCEN si entran como invitados pierden algunos beneficios que tiene la plataforma es por eso o sea no es más ok bueno pero eh el problema es que a no a todo le llegó el login de correo UCEN pero yo por lo menos no me llegó nunca hablé con la gente de soporte y no llegó nomás me lo enviaron entonces como yo siempre he estado participando como invitado era que mandaban arroba alumnos punto ucentral entonces para ingresar a esto era exactamente lo mismo pero solamente arroba ucentral punto cl claro pero además además tenían que entregar un linkearlo con la con la clase y entregar una una credencial una clave y eso no me llegó por lo menos lo que me explicaron en soporte claro cuando nosotros vimos eso en el ramo anterior igual jamás nos mandaron eso pero eh un compañero dijo que había que meterse con el root de clave y ahí funcionó espectacular de hecho está acá el compañero no sé si nos puede orientar un poco como lo que pasó y ahí pudimos todos ver bien la clase pero era porque había que meterlo arroba usen punto cl algunos de los que tenían problemas se puede o no 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 está la persona profe yo creo que como usted compartió que todos pudieran usar la la pizarra yo creo que por eso se bloquearon algunos pero si usted solamente manda claro un compañero que usted solamente tenga la la administración de esa pizarra creo que todos pueden verlo vamos a hacerlo me suena lógico me suena lógico también ok sí porque yo como invitado no debería intervenir oiga don Luis usted entró recién y puro atado no ya ahí ahí está como ahí está como eso no esté yo lo veo ven o no si este profe está igual igual puedo puedo dibujar entonces lo está compartiendo con todo la administración ya con lo que dibuja y Mario sí profesor es lo que dice Mario sí ya ahí la dejé de de cómo se llama de compartir sí ahora parece que es solo lectura sí ahora parece solo lectura normal que te tenemos Mario no a mí no me aparece nada igual ya yo me voy ahí mejor ya tengo estoy excluido ya no por eso dejémoslo yo voy a hacer una un powerpoint explicando esto lo dejamos para otro minuto porque es tanto lo que María José me está ofreciendo por lo menos compartir la imagen que usted proyecte yo creo que sacarle una foto y enviármela bueno y avance nosotros lo mandamos por whatsapp y mandamos lo que vaya dibujando ya super se ve o no se ve esta cuestión alguien la está viendo ¿no? sí se ve ya entonces bueno yo lo que les pregunto es ¿dónde creen que nosotros estamos? se va a hacer ¿ok? ya profesor sí usted no tiene una función que sea como un puntero o algo porque en realidad usted pregunta eso pero yo no sé dónde está dónde está ubicado como un puntero no sea algo que me diga dónde 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 por ejemplo la parte de abajo la parte de arriba qué significan no sé veo dos caminos por ejemplo bueno entiendo que abajo estaríamos nosotros los subdesarrollados mira es que todos todos los países ¿ok? hacen esto ¿ok? ¿ok? tenemos la misma la misma función que es ascendente ¿ok? todos los países pasamos por los mismos procesos y este proceso que está acá ¿ok? es suponte digamos esta rayita aquí y esta otra acá ¿ya? o sea y yo les pregunto ¿dónde creen que está Chile? ¿aquí? ¿aquí? ¿o aquí? porque suponte cuando uno cuando los países pasan a ser un país desarrollado esto que está aquí se va hacia hacia arriba y se llama el el take off ok ahí es cuando despegamos ¿ok? el avioncito ya despega entonces yo les pregunto a ustedes ¿dónde creen que estamos? ¿aquí? ¿aquí? ¿o acá? ¿o estamos más cerca de esto aquí en el medio o aquí? ¿y no? yo creo que en el medio profesor ya que tecnológicamente financieramente somos un país que va bastante más avanzado en la región pero en lo que es la parte social va muy retrasado exacto ahí hay un punto estamos estamos antes del 18 ¿ok? antes del 18 de octubre nosotros estábamos eh súper avanzados en temas financieros éramos el país más estable financieramente y lo seguimos siendo ¿ok? porque tenemos políticas monetarias y fiscales muy bien regularizadas ¿ok? pero cuando uno va a hacer el take off a despegar el periodo más difícil es este que está aquí ¿ok? ¿por qué? porque este periodo que está acá se llama el síndrome del piloto ¿ok? el síndrome del piloto yo se lo expliqué a ustedes que les dije ¿quién se va a subir a un avión en el cual el piloto te va a decir a lo mejor vamos a despegar y a lo mejor vamos a a aterrizar nadie ¿no es cierto? o sea uno se quiere subir con la certeza de que el avión va a despegar y va a aterrizar suponete sanos y salvos porque yo no me arriesgaría y nosotros estamos viviendo como país el síndrome del piloto que se llama en términos económicos porque estamos haciendo las cosas como un circo de pobre todo con la reducción esto de reducción de presupuesto minimización de costos quieren que el piloto suponete venda los boletos sirva la comida venda la comida dentro del avión quieren que haga todas las cosas una sola persona cuando el piloto debe estar concentrado en la vida de todas las personas que lleva a bordo y solamente preocuparse de despegar bien y aterrizar bien esa es su función ¿ok? y nosotros suponete no estamos haciendo eso para nada ¿ok? entonces parece vivimos como un circo de pobre ustedes van por las calles están las calles todas sucias no hay preocupación de crear parques espacios de esparcimiento si han viajado a países desarrollados ustedes se fijan que todo todo tiene pasto todo está verde todo está bonito no sé y acá nosotros suponete todo ahora si pasan por la autopista del sol se están viendo unas poblaciones suponete como en la favela ¿ok? que había desaparecido hace mucho tiempo atrás entonces no estamos haciendo las cosas como corresponde ¿ya? y por eso que es importante que ustedes como futuros líderes entiendan de que tienen que cambiar ese switch pero no pueden pelear hoy con los dinosaurios que todo lo que ustedes les digan se los van a rebatir porque les van a decir no a mí me gusta hacer las cosas a mi manera como decía Frank Sinan my way ¿ok? y ese my way ¿ok? está súper mal ¿ok? entonces lo importante lo importante entonces es que vamos a vamos a dejar de entonces lo importante es entender de que las herramientas del día de hoy son distintas a las de hace tiempo atrás por ejemplo ¿ya? esto que está acá ¿ok? es lo voy a pasar súper rápido para que usted vean un poquito nuestra realidad ¿ok? como país entonces acuérdense que todo esto no sé si está en el aula central yo la subí pero no sé si la tienen en el aula virtual está ¿o no? voy a revisar profesor ya pero si no está se las voy a tener que mandar por porque se dan cuenta o sea nosotros no hemos invertido tanto dinero en tecnología el aula virtual está súper ya como pasada de moda ¿ya? sí profesor a mí por lo menos no me aparece ni siquiera el ramo ni siquiera el ramo imagínate ¿ok? profesor respecto a ese tema yo ayer hice el reclamo porque a mí tampoco me aparece ningún ramo también quedaron de verlo ayer mandé un link donde hay un teléfono y donde contestarse para que una persona directamente del aula virtual pueda solucionar el problema a mí tampoco aparece ningún ramo nada bueno mire traten de tener por ciencias pero para pagar no hay ningún problema entres por cinco días y podéis pagar igual curioso bueno pero oye es que ¿sabes lo que pasa? que yo yo no puedo ni reclamar en ese en ese sentido porque yo lo único que hago es tratar de entregarles mi conocimiento para que las cosas sean mejor pero el rol de usted es que ellos hagan las cosas y es verdad en todas partes es lo mismo pero acuérdense que nosotros como país ni siquiera estábamos preparados para tener clases virtuales o sea estábamos felices suponte con las clases presenciales nadie se preocupaba de las aulas virtuales nadie se preocupaba de las notas suponte es buena cosa entonces ¿qué es lo que ocurre hoy que suponte casi en siete días la universidad tuvo que cambiar de la modalidad presencial a la virtual cuando por ejemplo suponte las universidades en los países desarrollados vienen con este tema pero hace muchos años muchos años toda la gente prefiere hacer sus cosas porque hay 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 mucha gente que tiene que estudiar desde el extranjero entonces ya están todos en línea en sus universidades y hacen los cursos en línea y sacan sus sus grados en línea entonces pero nosotros no estamos acostumbrados a eso pero ahora nos vamos a tener que acostumbrar nos guste o no porque eso es lo que nos viene Chile no va a salir de esto o sea yo estaba escuchando el otro día el informe del Banco Central diciendo de que el próximo trimestre ya íbamos a tener números azules si estamos creciendo un menos 7,5% ¿cómo creen ustedes que vamos a revertir esa situación en el próximo trimestre? no es posible no es posible no es posible a nosotros nos va a tomar mucho tiempo con la mentalidad que tenemos de reducción de costo mínima inversión y y como se llama maximización de las utilidades nos va a costar tiempo volver otra vez a estar en entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? mirar hacia el extranjero buscar las oportunidades de negocio afuera para poder tener éxito ¿ok? esa es la única chance que tengamos para poder salir adelante exitosamente ¿ok? entonces bueno miren aquí lo importante es de que nosotros la pregunta principal es preguntarnos ¿Chile es un país rico o pobre? ¿ok? ¿no es cierto? que era lo que yo estaba mostrándoles digamos en esa escalerita de digamos donde estamos más cerca de ser un país desarrollado o subdesarrollado o todavía somos una economía emergente entonces claro aquí lo primero que uno tiene que pensar es tenemos que preguntarnos ¿ok? todos tanto a nivel país a nivel de empresa y a nivel personal que tiene dos aristas ahí porque supongo hay personas que lo único que quieren es tener éxito en la vida ¿ok? y otros se conforman con ser felices y eso hay que respetarlo ¿ok? entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde queremos llegar? ¿ok? cuando tú le preguntas a un país yo creo que todos estamos de acuerdo que queremos ser un país desarrollado ¿o no? todos o sea no creo que haya absolutamente nadie que te quiera decir no yo quiero que volvamos hacia el pasado y sea un país subdesarrollado todos estamos pensando en ser un país desarrollado y lamentablemente como no todos estamos remando al mismo de la misma manera porque no hemos puesto este marco de referencia de que todos vayamos haciendo las cosas como corresponden entonces estamos disparando para todos lados y no hacemos ninguna cosa ahí ¿ya? entonces pero para llegar digamos a la visión que es el punto digamos donde está la estrella no sé si la ven ¿la ven la estrella? sí la visión ¿no es cierto? que uno tiene que decir tanto país empresa o personal es ¿dónde quiero llegar? ¿no es cierto? esa es la visión allá ¿ok? para llegar a la estrella tú tienes que invertir en valor agregado el valor agregado ustedes ya lo han escuchado me imagino que cualquier cantidad de veces en muchos otros ramos y su punto de invertir en valor agregado es invertir en investigación desarrollo innovación y el emprendimiento que es lo único que Chile realmente está sacando cosas diferentes porque no hay industria manufacturera en Chile no hay industria fábrica excepto algunas que están acá en Chile y que se han mantenido pero la mayoría de la empresa grande se han concentrado en las manos de 10 grupos económicos y esos 10 grupos económicos concentran todo entonces ustedes tienen que entender para poder llegar a ser un país desarrollado si tú le preguntas al gerente de una empresa y a los trabajadores que tienen la camiseta puesta donde quieren llegar ustedes como empresa todos van a decir los países queremos ser los primeros si tú eres el primero los restos van a ser el resto va a ser segundo porque el que llega primero siempre va a deliberar y va a ser muy difícil pillarlo porque entendieron de que tienen que ser los primeros y van a tener todos los recursos para seguir manteniéndose los primeros y ustedes si se fijan suponte yo puse para llegar a ser un país desarrollado aquí punto A punto B punto C punto D pero digamos suponte que vamos a traspasar eso al valor agregado que uno está invirtiendo como persona el punto A es que ustedes suponte fueron al high school y se graduaron del high school cierto y terminaron y después entraron y estudiaron una carrera de pregrado que es el punto B valor agregado 2 después van a pasar al punto C que es lo que están haciendo ahora sacando un MBA y el punto D es si se vuelve loco como yo van a sacar un doctorado ok entonces ese es un mapa que debería si existiera un presidente que me presentara la carta de navegación que tanto hablan ellos y me dijeran mira nosotros vamos a llegar a ser un país desarrollado porque vamos a punto A vamos a invertir en investigación desarrollo innovación educación emprendimiento social medio ambiente y invertir dinero en profesores estrella para que suponte toda la educación porque la base de que un país sea desarrollado es que la educación sea de excelencia segundo valor agregado número 2 que exista una distribución justa de los ingresos para que no vuelva a existir otro estallido social como el 18 de octubre y después en el valor agregado número 3 tiene que existir justicia un país sin justicia cultura y respeto no llega a ninguna parte y el valor agregado número 4 tolerancia oportunidades y así sucesivamente en una empresa suponte cuando tú hablas de valor agregado 1 tú inviertes en investigación y desarrollo vas sacando nuevos productos o vas invirtiendo en dinero en marketing y así tú vas creciendo y te vas manteniendo en el tiempo y en lo personal ya se los expliqué o sea vamos terminamos high school vamos a pregrado hacemos un MBA o magister y después si se vuelven locos suficientes van a hacer un doctorado y una cuestión acuérdense que yo le dije que el 0,01 creo que son personas que tienen doctorado en el mundo porque tiene que tener uno mucho mucha voluntad para poder terminarlo cualquiera se puede meter a un doctorado pero terminarlo es lo difícil porque es una es una cosa que la hace uno solo ok no tienes profesores ok entonces el que logra tener la capacidad de ser constante de hacer suponte lo que te piden leer una cantidad de libros que realmente es tanto tanto lo que te hacen leer que realmente tú el día o sea si yo me pongo a hablar como un doctor aquí en este momento no me entendería ni jota entonces uno tiene que bajar el nivel y decir vamos a conversar a un nivel en el cual lo único que quiero es que ustedes ordenen todo esto que está aquí ustedes ya lo han escuchado pero estamos ordenando para que puedan tomar las decisiones que corresponden en el minuto que corresponde ok porque si ustedes tienen ordenada esto porque todo el mundo le pregunta oye ¿qué quieres hacer tú en 5 años más? mucha gente no tiene idea ¿qué quieres hacer en 10 años más? tampoco tienen idea pero si tú tienes un orden un mapa una ruta como la que les estoy mostrando a ustedes van a saber que tienen que cumplir esos puntos para poder llegar a la visión que tienen ok ahora la pregunta es eso está ahí ¿cierto? ¿cómo lo llevamos a cabo? ok entonces tú tienes que hacer un análisis estratégico ok y este análisis estratégico tienes que poner los factores externos ok tienes que poner la misión qué estrategia es la que tú vas a usar y si al final vas a implementarla a través de innovación o o o cómo la va o innovación o la implementación tienes que diseñarla ok y tienes que tienes que empezar a identificar ¿ya? el FODA que todos ustedes lo más que lo conocen o sea yo no creo que ninguno de ustedes no lo conozca ¿o no? ¿ya? por ejemplo Chile ¿ya? si ustedes se fijan por ejemplo en el aspecto geopolítico ¿ya? hay un más ¿ok? y hay un signo rojo negativo ¿correcto? ¿lo ven o no? sí, sí sí, sí la parte superior es que entonces yo les pregunto a ustedes por ejemplo geográficamente Chile está lejos o cerca del mundo lejísimo depende por el acceso al mar ¿no es cierto? ok hace 30 años atrás sí podríamos decir que Chile está lejos porque supongo te aterrizaba un avión al aeropuerto y hoy bueno si no fuera por la pandemia cada 5 minutos está aterrizando y despegando nadie ¿sí o no? claro pero se demora 13 horas en llegar a Europa exacto y en 3 horas yo recorro puedo recorrer 8 países de Europa correcto pero tú puedes hacer negocios suponte a través de Skype de suponte Whatsapp puedes tener una conferencia hasta con 10 personas instantáneamente claro ese es el acceso que tenemos a poder comunicarnos pero si la pregunta es si Chile está lejos está lejos eso es una barrera para nosotros depende mira depende 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 del desarrollo con gente que quieras ir a hacer un negocio quieras hacer un negocio pero es que hoy día con las comunicaciones estás cerca lo que pasa es que pero por ejemplo si tú quieres importar de China y necesitas ir a conocer la planta ver cómo funciona tenés que viajar sí pero me queda más cerca a mí me queda más cerca China y voy a tener mejores tiempos que una persona de Estados Unidos por ejemplo entonces por eso te digo depende pero comparado con 30 años atrás estamos más cerca o más lejos más cerca más cerca pero por el desarrollo tecnológico global claro las tecnológicas son las mismas para todos pero son las mismas para todo el mundo claro nosotros seguimos tecnológico y transporte todo ha mejorado entonces estamos más cerca en todo el mundo estamos estamos entonces la brecha la brecha sigue siendo la misma de lejanía nuestra porque todo el mundo tiene el mismo acceso tecnológico o gran parte del mundo pero seguimos estando lejos podríamos decir eso ok pero lo que se fue la presentación cambio de pantalla cambia de pantalla cambia de pantalla mira todo claro bueno miren pasemos al segundo punto y después vemos si estamos más lejos o más o más cerca ¿bien? en lo en lo político oye alguien me está cambiando la presentación tiene que hacer lo mismo con la otra profe tiene que bloquearla para que usted nomás la use alguien la está usando ¿te das cuenta? alguien está con con el con el mouse ok esperemos que no nos saquen de nuevo en lo político está está en un punto rojo ¿por qué? la pregunta es tú lo puedes hacer eso a nivel país a nivel empresa o a nivel personal ¿ok? Chile ¿cómo está políticamente el día de hoy? bien o mal depende porque si nos comparamos con Venezuela estamos súper bien ¿cierto? si nos comparamos con México estamos súper bien si nos comparamos con Brasil estamos muy bien pero cuando nosotros como como gente que vive en el país nosotros sabemos que está la crema en todo o sea no hay credibilidad en los políticos ¿ok? nadie cree en el parlamento Lavín se declaró socialdemócrata el otro señor bueno o sea hay un hay un hay una chifulca interna o sea creo que los de izquierda se creen de derecha y los de derecha es de izquierda entonces al final hay una majamama de que nadie entiende nada y por eso que yo lo pongo en rojo porque tenemos un problema grave político en nuestro país ¿ok? y si yo soy el presidente del país yo tengo que identificar cuáles son mis problemas para resolverlos ¿correcto? ¿ok? porque hicimos un análisis estratégico pero el análisis estratégico en la primera presentación que yo le hice de dónde queremos llegar tenemos que identificar dónde están nuestras debilidades porque si nosotros sabemos que los políticos están en un problema entonces ¿cuál es el rol del presidente? es concentrarse y decirle miren para llegar a ser un país desarrollado tenemos que solucionar el problema político económico que tenemos ¿ok? y me voy a concentrar 100% en esa cuestión después en lo macro y lo micro ¿ok? económico suponga en lo macro todavía nosotros las 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 empresas que miden el riesgo país a nosotros miren de habernos tenido triple A positivo nos bajaron a 2A negativo ¿ok? sigue siendo bueno comparado con todos los otros países latinoamericanos ¿ok? que es positivo ¿correcto? pero en lo micro ¿cómo estamos con los salarios? estamos con un signo negativo grande ¿no es cierto? entonces si yo soy presidente de la república y sé que estamos súper bien en lo macro pero en lo micro estamos mal entonces yo mi discurso tendría que ser señores me voy a preocupar del tema político me voy a preocupar del tema salarial y laboral ¿saben en cuándo incrementaron el salario mínimo? 1.500 pesos 1.500 pesos una cosa así ¿no? 1.500 pesos ¿ustedes creen que eso es una gran ayuda para el país? sí pero que nadie le ayudan 1.500 pesos en un bus ya gasté la mitad o más ya entonces estamos mal ¿ustedes creen que eso? el ministro de economía dijo que una persona puede vivir en el centro bueno esa persona no sé no tengo palabras no quiero decirlo tampoco como que se graban todas estas cuestiones después van a decir mira el profesor lo que está diciendo de nuestra grande autoridad del Olimpo de los dioses entonces el Olimpo puede estar lleno de idiotas también si eso no es un problema hoy día creo que en lo general así ha sido en los últimos 30 años se han destacado más por las torpesas que por los por los aciertos pero no lo dije yo ¿te das cuenta? que es lo importante yo no creo que lo que afecta mucho en esto es la falta de coherencia porque una persona que hoy día está pidiendo un sueldo mínimo de 400.000 pesos hace 3 años atrás se conformaba con 250 entonces si van a cambiar las necesidades de acuerdo a a qué lado de la puerta del baño están ocupando no vamos a llegar nunca a acuerdos reales y que en definitiva ayuden a la gente que lo requiere las necesidades tienen que ser una sola objetiva ¿no es cierto? y ser un tema ya a nivel estatal no a nivel de gobierno o sea debe de ser el Estado quien define no los gobiernos exactamente pero para eso hay que sacar a todos los tonos que tenemos hoy día ahí dando el choco bueno tú lo dijiste esa es la solución y en el tema ambiental por ejemplo ¿cómo está? súper mal porque yo puse el rojo más grande porque realmente acuérdense está la crema en Chile en los temas ambientales entonces ¿quién? ¿quién? o sea si yo sé que tengo temas ambientales graves en nuestro país yo sé que el agua que estamos tomando nos produce cáncer ¿ok? ¿por qué? ¿cómo no somos capaces de que al menos el agua que estamos tomando sea un agua decente y limpia para que estemos por lo menos tomando agua limpia ¿ok? entonces si tú eres presidente de un país ¿no es cierto? y sabes que tiene un tema político grave tiene un político un problema ¿no es cierto? de salario grave y tiene un problema ambiental yo lo que yo me dirijo a la nación diciéndole oye me voy a concentrar en estos temas que son los que nos están poniendo la piedra en el zapato ¿o no? y después tengo que hacer el FOA o sea si yo si yo no es cierto en otras palabras diciendo si yo sé cuáles son mis fortalezas cuáles son mis oportunidades las debilidades y las amenazas yo puedo ir dándole prioridades a cada una de ellas para decir a cuál voy a ir atacando primero lo mismo en la empresa y en tu casa ¿ok? por ejemplo suponte ya en la casa ¿ok? sabemos que hay tanta delincuencia que tú tienes que invertir dinero en protegerla ¿correcto? es lo mismo que el ministerio de defensa ¿ok? nosotros sabemos que tenemos un constante suponte de peligro porque tenemos países que de repente nos pueden invadir y pueden bombardearnos y tenemos que estar preparados militarmente para poder y tenemos que invertir plata en aviones en tanques plata que es inútil porque no hemos ido a una guerra en muchos años pero estuvimos al borde de estar en guerra con Argentina ¿de acuerdo? ¿no? ok entonces es un mal necesario hay que invertir plata suponte en la defensa ahora nos están dando como bombo los argentinos por la Antártica ¿ya? ¿por qué? porque como obviamente tiene tantos problemas ya tiene que distraer su atención de la gente de alguna forma entonces y el embajado nuestro es tan brillante que se pone a ofrecer cosas que son incumplibles con los argentinos porque no consultas entonces claro se producen problemas y hay mucho conflicto cuando deberíamos tener las mejores relaciones con los argentinos para poder entre todos salir adelante si oye hoy el mundo cambió los países están tratando de colaborar para poder salir adelante y que la globalización llegue a ser el sueño que se oye hace 45 años atrás que se pensó en que esta cuestión fuera fuera se fuera acelerando más rápido la globalización ok ahora yo creo que lo mejor que puede habernos pasado con el con el respeto de todas las personas que han fallecido con el coronavirus es que nos haya no haya tocado este coronavirus porque la naturaleza nos pegó una palmetada o un ladrillazo en la cabeza para que paráramos de seguir destruyendo el medio ambiente ok y aún así nosotros no tomamos ninguna medida con respecto al al tema del medio ambiente ¿hay alguien que está hablando sobre ese tema? nadie ¿ya? entonces si nosotros sabemos que nuestra fortaleza es los recursos naturales ¿ok? entonces bueno tenemos que sacarle ventaja a los recursos naturales porque nosotros no hemos invertido ni en investigación desarrollo o sea sacamos el cobre y después lo compramos hecho cable ya que somos brillantes ¿cierto? super capo vendemos fruta verdura y vino eso ese es nuestro ingreso y salmones profe no olvides y los salmones pero los salmones están con un grave problema porque acuérdate como le meten tanto antibiótico no lo quieren comprar entonces también tenemos otro problema por ahí ¿te das cuenta? entonces ya las ventas están bajando ¿ok? porque la gente no quiere tú compras un 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 salmón y y y el sabor que tiene antibiótico no tiene sabor a salmón porque tú ya tuvimos una una digamos esa enfermedad no me acuerdo como se llamó gigantesca que casi mató toda la industria el virus virus exactamente ¿ya? entonces tenemos salmón vino ¿cómo se llama? vegetales fruta y cobre esa es nuestra fortaleza ¿ok? ¿y cuáles son nuestras oportunidades? las grandes oportunidades que tenemos nosotros son los tratados de libre comercio somos el país que tienen más tratados de libre comercio en el planeta ¿ok? entonces tenemos que sacarle provecho a eso si nosotros sabemos que tenemos la fortaleza y las oportunidades tenemos que sacarle ventajas a eso ¿correcto? o sea deberíamos invertir mucho más dinero en esos dos esos dos digamos recursos para poder salir adelante y decirle a todo el mundo vamos a invertir más dinero en recursos naturales en sacarle provecho a los tratados de libre comercio ¿cierto? y después tienes que identificar tus debilidades ¿cuáles son nuestras debilidades? la educación la salud la justicia la delincuencia y oye puedo hacer una lista hacia abajo pero mucho más grande porque son muchas las debilidades que tenemos ¿y cuáles son nuestras amenazas? la competencia siempre la competencia si tú estás haciendo las cosas mal va a venir otro que las hace mejor como yo les comenté suponte Pérseco que perdió la concesión de la Peugeot porque están haciendo tan mal suponte el mantenimiento postventa y todas las cosas que tiene que hacer una compra y venta automóvil que vinieron los franceses y le dijeron que vayan a su casa vamos a hacer nosotros las cosas mejor porque no saben no supieron ¿ya? imagínate tremendo negocio que se perdieron ¿ya? y así ha ocurrido con muchas empresas ¿ok? entonces cuando tú sabes cuáles son tus debilidades cuáles son tus amenazas las tienes que proteger ¿ok? esto y esto es lo que tú tienes que tener súper claro en las decisiones que vas a tomar dentro de tu empresa dentro de tu país y dentro de tu misma casa porque en tu casa ocurre lo mismo o sea tú vas a destinar un presupuesto para educación o no ropa salud ¿no es cierto? alguien tiene que hacer justicia en la casa ¿no es cierto? generalmente la mamá ¿ya? ojalá que los hijos supongamos los mantengamos bien ordenaditos para que no se metan en drogas y ese tipo de cosas ¿ya? y bueno estamos siempre amenazados con la competencia si no estamos pendientes escucha podemos perder todo ¿ya? entonces este es nuestro marco de conversación y esto es lo que se tiene que tener claro cuando tú vas a una reunión porque si tú empiezas a hablar de otros temas ¿ya? todos los países se basan en este cuadro para hacer las reuniones porque las reuniones entonces tú vas a saber dónde tienes que llegar qué estrategia es la que tú vas a ¿cómo se llama? a implementar y cómo lo vas a hacer ¿vas a hacer un plan de implementación o vas simplemente a innovar valor agregado uno, dos, tres, cuatro ¿ok? ¿les queda claro este punto, no? ¿sí? bien ¿quieres hacer algo? oye, una consulta ¿a qué hora vamos a como hoy día la clase es hasta las 18 horas ¿a qué hora quieren tomar el break? lo que hemos hecho en otras clases profe a las 11 si mal no recuerdo hacemos el primer break de una y media a dos y media hasta almuerza y en la tarde a las 4 si mal no recuerdo se hace un break ya super entonces a las 11 hacemos un break ¿les parece que a la una hagamos el otro? ¿para almorzar? ¿sí? ¿sí? sí 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 ya perfecto pero avísenme por favor yo no estoy mirando el reloj ¿ya? y me vuelo cuando estoy hablando de estos temas porque me apasiona ¿ya? me tienen que decir si no sigo ¿pueden hacerlo? gracias profe ¿puede ser la una 30 compañero a la una 30 al almuerzo? ¿puede ser? no no a la una a la una bueno gracias gracias ya ¿un y media entonces? ¿ah? ¿un y media entonces? si no les complica ¿un y media? yo no tengo problema ¿me da lo mismo a mí? suponte si usted media hora más media hora menos de lo mismo caballeros acomodemos no más un y media entonces es un y media complicado Guillermo ¿y de todas las aloces ahora compañero? ¿qué pasa todos los sábados? no es mi hija bueno créeme a la una no come entonces tiene que comer después de la una y media ojalá las dos pero tiene que cocinar preparar servir darle al almuerzo lavar la losa y después queda disponible me pierdo compañero me pierdo un día y medio acá de las familias eso es severo tengo que hacer medito toda la semana 15 días para poder tener esto tranquilidad bueno miren aquí por ejemplo ya se se hizo un análisis estratégico de Parral ¿ya? y empezamos a con el alcalde y su y sus sus concejales hacer el análisis estratégico para ver digamos en qué situación estaban ellos y qué es lo que qué es lo que tenían que hacer hicieron hicimos el análisis geopolítico ¿no es cierto? descubrimos los datos cuánto era la población la movilidad social el análisis económico cuánto era lo que el gasto que se había aumentado el análisis medioambiental la visión ellos tenían suponte hacer una quisiera que fuera una comuna referente con capacidad de innovación la estrategia y la implementación ¿no es cierto? dieron la fortaleza la oportunidad la debilidad de la amenaza pero fueron súper juiciosos digamos en su forma de desarrollar el análisis estratégico ¿pero qué pasó? como somos un país cortoplacista cambió de gobierno y pum no más planes estratégicos ¿ok? entonces los planes estratégicos se suponen que tienen que ser a largo plazo y nosotros no estamos acostumbrados todas nuestras políticas tanto empresariales van de acuerdo suponte a los cuatro años de gobierno que hay suponte que está gobernando entonces no lo hacemos como en otros países que hacen política a cien años ¿ok? los Emiratos Árabes Unidos ellos quieren ser el hub de innovación actual ¿ok? quieren llegar a Marte ¿nosotros a dónde queremos ir? si no tenemos miren dicen que que escuché el otro día que íbamos a tener todo 5G cuando no tenemos ni siquiera un satélite tú necesitas un satélite para poder tener señales 5G nosotros todo lo que hemos hecho han sido políticas de fibra óptica ¿cómo vamos a tener 5G si suponte no hemos invertido dinero en un satélite? lo primero que tienes que tener un satélite porque el 5G es wifi ¿sí o no? por fibra óptica no puedes es imposible mandar 5G ni siquiera nosotros nos suscribimos a la convención en Ginebra que se hubo de cambiar de los megahertz a la nueva generación de satélite ni siquiera Chile se ha metido en esa cosa entonces prometerle a todo un país de que suponte el año 21 vamos a tener todo 5G eso no es real cuando crean cuando hagan el whatsapp le voy a mandar ok por países que han invertido en la generación 5G ok ahí ustedes van a ver donde está Chile entonces pero yo lo que quiero que entiendan a través de esta diapositiva es que se puede hacer una análisis estratégica y esto se tiene que compartir con todos para que sepa la gente en qué está trabajando la empresa y todo suponamente se ponga en la camiseta miren yo una vez casi me llegaron preso porque fui a una a una charla de Roberto Fantuzzi que lo quiero mucho somos muy amigos pero cuando no lo conocía fui a la charla de Roberto Fantuzzi y él da cátedra de suponte de que ellos suponte cómo hacer las cosas mejor las empresas miren yo le dije señor Fantuzzi perdonen pero está súper equivocado porque si ustedes si ustedes hubiesen hecho las cosas bien nunca hubiese quebrado su empresa así que no me venga a dar clase de que hicieron las cosas bien si ustedes hubiesen hecho bien las cosas Fantuzzi todavía estaría viva todo el mundo se acuerda de la marca Fantuzzi o no las ollas era una tremenda fábrica pero qué pasó vino un periodo difícil si yo si todos los trabajadores están con la empresa a ellos no les importa porque suponte la empresa es la que le está dando la pega y si el gerente general le dice oye sabes que no le voy a poder pagar el salario completo en dos meses pero les voy a dar la mitad pero vamos a salvar la empresa tú crees que la gente no va a ayudar a esa empresa a salir adelante en vez de perder el trabajo sería lo lógico lógico ¿no es cierto? claro uno demandaría seguro entonces bueno quedó la crema porque llegaron los cuares de seguridad y me sacaron de la ¿cómo se llama? de la conferencia pero después terminamos súper amigos con fantástico porque me dijo que tenía toda la razón y me invita para todas las cuestiones tengo hasta su celular entonces pero pero oye cuesta aterrizar a las personas acá ¿ya? o sea que a alguien le diga una cuestión yo como aquí en Chile no tengo ningún compromiso de ninguna cosa tú a mí me tienen censurado ya en CNN Chile Edición en el Mega en todos lados ¿ya? ¿por qué? porque digo las cosas como son entonces aquí pareciera que supongo que si tú haces las cosas mal te premian y si haces las cosas bien supongo que te castigan ¿o no? es un problema de mentalidad ¿no? es un problema de mentalidad pero mira yo voy a cumplir 60 años he hecho me siento súper realizado en la vida y me hagan lo mismo lo que piensen la otra gente siempre vas a tener enemigos y no vivo de ellos yo vivo de de mis logros ¿ok? porque han sido mis propios méritos y no no todo lo que me gané yo les dije o sea yo estudié en Estados Unidos trabajando de camarero a mí mi familia no me pagó la educación yo me sacaba buenas notas trabajé camarero lo pasaba a chancho porque se gana mucha plata trabajando camarero pero mis otros cuatro compañeros que eran chilenos también ellos se quedaron pegados y siguieron hasta el día de hoy yo hace tiempo atrás me junté con ellos y ellos siguen trabajando de camarero imagínate después de más de 20 años ellos se quedaron pegados ahí porque supongo el esfuerzo de estudiar no no era para ellos ¿ok? pero mientras yo lo pasaba en chancho yo me encerraba porque vivíamos los cuatro juntos yo me encerraba en mi pieza y seguía estudiando me ponía los audífonos ¿ya? y no escuchaba la fiesta afuera pero me quedaba supongo estudiando 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 y así saqué mi carrera adelante con buenas notas me metí a trabajar al Banco Mundial de ahí pasé a la Corporación Financiera y así fui avanzando pero con los méritos de uno y la voluntad de que uno se pone la meta y dice yo quiero llegar ustedes están haciendo el MBA ¿cierto? ya es un gran paso y como les dije en la clase pasada nadie nadie los tiene con cadenas amarrados escuchándome a mí o a los otros profesores es una decisión de ustedes porque ustedes quieren ser mejores pero eso también necesita que ustedes traspasen sus conocimientos al resto de las personas porque no se pueden quedar con toda la información porque para eso mejor se meten en una cueva como en mitad de año ¿no es cierto? y se quedan leyendo libros entonces tienen que esto convertirlo en realidad cambiar el switch de la maximización de utilidad reducción de costo y mínima inversión a el mismo modelo pero moderado o sea porque nadie está en contra del lucro aquí y ganar plata ¿ok? a todos nos gusta ganar ¿ok? pero tenemos que ser justos y eso es lo que hay que cambiar entonces ustedes tienen que dar la seguridad la responsabilidad a las otras personas y uno tiene que asumir sus responsabilidades como líder si uno si uno deja la embarrada en alguna cuestión le tiene que decir oiga si yo tomé esa decisión porque encontré que era la decisión que era necesaria tomarla y yo asumo la responsabilidad usted haga lo que quiera conmigo pero yo yo sumo no no aquí se echan la culpa entre todos no yo no fui que y la capacidad de escuchar los líderes el MBA se tiene que sentar y escuchar a todos desde el guardia de seguridad hasta el directorio a los clientes al cliente interno a todo el mundo tiene que sentarse y escuchar qué es lo que le tiene que decir porque si tú no escuchas se te crea un grave problema no sabes nada el que no escucha no sabe nada se parece a una persona que sale todos los días en la televisión diciendo cuestiones parece que estuviera viviendo en otro país porque no escucha está escuchando el país entonces todavía está viviendo como en el oasis que dijo Chile es un oasis no era nada un oasis ok entonces ese es el 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 tema escuchar asumir las responsabilidades y tomar decisiones justas porque ustedes son los líderes del futuro profe pero ese discurso de que Chile es un oasis en realidad está hecho para que nosotros sintamos tengamos la sensación de que estamos bien nomás comunicacionalmente eso está pensado no fue al azar entonces se crea la sensación de que estamos muy bien que somos un país desarrollado por lo tanto la gente se acostumbra a vivir endeudada apenas llegando a fin de mes con problemas económicos serios endeudados con todas las bancas endeudados por todos lados y lo hacen sentir que es una situación normal de país de esa forma no se exigen mayores sueldos de esa forma no se exige nada por parte de los de los empleados en el fondo bueno pero y y por qué supongo que ocurre eso es culpa nuestra o es culpa del que le da flecha al chancho yo creo que todos hemos creído ese discurso si ese es el problema exacto claro cierto nos han mantenido supongo que sin información ¿ya? y acuérdese que la base de todo este tema es que tú tienes que ser súper transparente con la comunicación porque sin comunicación no hay desarrollo tú tienes que mantener comunicadas a las personas supongo que los días en los cuales se toman las decisiones en cuatro paredes como se siguen haciendo aún todavía si ustedes se fijan supongo que en las empresas los gerentes cierran la puerta y toman las decisiones y después se las informan a las personas y por eso es que es también tan importante el cambio de la constitución de Chile porque supongo que la constitución de Chile se tomó se hizo en cuatro paredes ¿ya? y nosotros creímos en eso y traspasamos nuestro poder a los parlamentarios y ahora supongo que imagínense nosotros les pagamos los parlamentarios y los tipos se dan el lujo de tomar la decisión si nos van a dar el 10% o no el 10% sin nuestra plata es insólito eso no tiene que ver con constitución eso es ley orgánica ley orgánica ¿no es cierto? el congreso las leyes orgánicas constitucionales de las distintas entidades que componen al estado no tienen que ver con constitución yo creo que ese es el gran problema ¿no es cierto? que lograron meter a la gente que en la mayoría de los casos no ha leído nunca la constitución el problema es la constitución y no es así la constitución es un marco jurídico mínimo que regula ciertas cosas y dispone ciertas cosas aquí lo que hay que cambiar la ley del trabajo la ley de ISAPRE la ley de FORASA la ley del congreso que es una ley orgánica constitucional no tiene que ver con constitución la ley de carabineros si se quiere reformar carabineros ¿no es cierto? la ley de todo lo que uno quiera cambiar que no tiene que ver con constitución que son leyes particulares leyes especiales en algunos casos leyes o decretos con fuerza ley pero que no tienen que ver directamente con la constitución entonces vamos a cambiar la constitución y se van a dar cuenta que quedamos parados donde mismo mira no lo sé no era el segundo problema no lo sé porque yo un día llegué a Amsterdam y estaba hablando justo castellano y se para un profesor de derecho constitucional de la universidad de Amsterdam y nos pregunta de donde son ustedes y yo le digo de Chile y se mata de la risa y dice oye yo pongo a mi estudiante más porro a que hacer su tesis en la constitución de su país porque la más mala del mundo ok yo casi me caí de espalda porque no sabía qué decirle ok entonces obviamente yo oye uno puede leerse la constitución hay uno de extracto ya resumía pero claro si tú estudias derecho y estudias derecho constitucional a lo mejor te estudias completa toda la constitución ok pero la realidad es que un libro que es gigantesco nadie se lo va a leer ¿quién lo va a leer? nadie si no lo va a entender no tenemos la capacidad de entendimiento de lo que se escribió y además que fue una constitución hecha para un grupo de personas porque ese grupo de personas se benefició con esa constitución entonces sí hay que cambiarlo te lo están diciendo desde afuera desde afuera te están diciendo hay que cambiarla y también hay que cambiar las leyes que tú dices es digamos un tema que está abierto y te aseguro que lo más probable que como la constitución afecta a los parlamentarios lo más probable es que nosotros en octubre va a aparecer va a aparecer el rebrote y no se va a hacer ningún plebiscito y no va a haber ninguna reforma y ahí yo te voy a decir ¿sabes qué? no va a cambiar ningún cambio porque no va a haber absolutamente nada no va a haber ningún cambio y si no hay un cambio va a haber una explosión social 2.0 si no se cambia la constitución o si se cambia profesor lo que están vendiendo estoy de acuerdo con ti hay que entender bien el trasfondo de por qué se llegó el cambio de la constitución de partida la crisis que empezó acá en Chile yo creo que fue a modo personal fue una crisis política fue una crisis de desconfianza del ciudadano hacia su representante porque había una desconexión brutal entre la persona que uno de manera democrática elegía para que fuera el representante de uno en el parlamento que ganaba 9 millones de pesos cuando el sueldo mínimo lo acabamos de decir una miseria y resulta que los mismos políticos pescaron la crisis se abanderaron y están diciendo ahora de que quieren cambiar la constitución porque la constitución limita los poderes que tiene el parlamentario para poder hacer los cambios que ellos quieren entonces quedó demostrado con el tema del 10% del FP que quizás no es necesario cambiar la constitución para que lo para que que se han querido implementar y que han sido aprobados incluso como lo del CERNAC ese es súper emblemático que fueron aprobados por todo el parlamento pero el tribunal constitucional lo declaró inconstitucional porque la constitución no lo permite entonces no es yo entiendo que hay que cambiar las leyes que lo que dice Ángel que hay que cambiar como las leyes de alguna manera pero necesitaba un mecanismo para que eso se pueda generar si no, no claro el mecanismo está los que legislan lo que propone el ejecutivo o a lo que propone el Poder Judicial y están definidos no cierto cuáles son los quórums dependiendo del tipo de legislación que se está proponiendo que se requieren para poder aprobar esos proyectos de ley eso siempre ha estado lo que pasa es que aquí malamente o maliciosamente y aquí volvemos a un tema que conversamos al inicio de esta clase no es cierto que es el tema de la educación se le ha dicho a la gente que esta constitución es la constitución de Quijénero Pinochet que bueno puede tener un cierto asidero pero la realidad es que esta constitución su base es la constitución del año 25 Pinochet no es cierto y su equipo después puso algunas leyes mordadas algunas leyes de amarre y algunas otras cosas particulares que en su mayoría se eliminaron a contar del 94 y hasta el 2005 donde firmó la constitución el señor Lago entonces todos estos argumentos que se han ocupado para decir que la constitución es la culpable de todo lo que pasa en Chile son falsos o sea no es así la constitución no va a cambiar nada y si nos va a hacer gastar mucho dinero en un cierto en un proceso constituyente del que además no sabemos quién la va a reescribir porque si la van a reescribir ellos mismos créanme que vamos a quedar donde mismo quizás peor salió en las noticias los candidatos de los partidos políticos para las asambleas constituyentes y son puros políticos reciclados o sea creer que la nueva constitución la va a escribir la señora a pie o que la va a escribir el caballero que toma micro es meternos el dedo en el ojo nosotros mismos además que si las encuestas muestran las encuestas muestran además que la puedo hacer una consulta la señora Pia y don Pepe tienen la capacidad para hacer una constitución si los votan y los escogen sí la florcita me pone en el congreso está la mamela o sea qué más querés que te responda y eso por un lado por el otro lado tenemos a todos los que terminan en Neira algunos hablaban con Pajarito con Dios con Jaime Guzmán después de muertos y estaban ahí todavía siguen ahí de hecho a esos candidatos los eligen la señora Pia y don Pepe más encima pero mira lo que era yo desde chico que lo veo y lo sigo viendo lo entiendo oye acuérdense el masterchef por favor y que le hayan creado un cargo de por vida en el congreso cuando perdió las elecciones estoy hablando del chicoco este que siempre quiso ser presidente y nunca lo logró gracias a Dios el demócrata cristiano no me recuerdo de este momento Saldívar y la blanco bueno ni hablar de aquella ni hablar de aquella ahí la íbamos a tener hasta que se muriese en el consejo pero si Saldívar tiene interés involucrado en las pesqueras y el voto va a favor de las leyes no se entiende está sucio está todo súper sucio oye bueno miren miren lo importante de esta conversación que bueno que se genera un debate porque quiere decir de que la cosa no está bien ok porque si si ustedes todos se pusieran de acuerdo y dijeran ah si no hay que cambiarla entonces yo me preocuparía pero como se armó un buen debate quiere decir que algo pasa y creo que desde mi punto de vista por las personas que yo he conversado por ejemplo la gente vulnerable no como el caso de ustedes estoy hablando de personas que le llegan bonos de 5 mil pesos a personas que suponte que le suben el salario mínimo 1.500 pesos esa gente está indignada ok y lo único que va que está conduciendo eso es que más gente se vaya sumando a esta indignación colectiva de que en Chile no hay justicia social ok y se va a tener que arreglar de una manera u otra porque es el proceso evolutivo que tienen los países todos han pasado por lo mismo o ustedes creen que supongo que un país es de un día para otro desarrollado no acuérdense el dicho Roma se demoró más de 500 años en construir si o no ya Chile nosotros tenemos somos un país joven no tenemos 200 años imagínate entonces quizás menos porque tenemos que contar porque la constitución real fue el 2018 ok entonces cuando cuando fuimos independientes entonces quizás tenemos menos y nos mentimos nosotros mismos entonces en realidad de todo lo que nosotros conversamos ya que es súper importante que ustedes entiendan de que este debate es constructivo ok porque cuando existe ya una diferencia entre nosotros y damos opiniones a lo mejor estamos todos hablando de lo mismo pero con distintos puntos de vista pero todos llegamos a la misma conclusión la conclusión es que Chile tiene que ser un país desarrollado de una manera u otra y lamentablemente suponte aquí la constitución se se hizo para beneficiar con un grupo de gente que supuestamente la teoría del chorreo ¿cierto? había que hacer ganar plata a gente y que se hicieran ricos y eso iba a chorrear hacia abajo ¿cierto? para que todos pudiéramos estar nivelados y eso nunca pasó ¿ok? entonces hubo un abuso de todo lo que se hizo para que suponete nosotros tuviésemos que hacer este paso ahora si nosotros retrocedemos y yo les comenté a ustedes que aquí en Chile durante el gobierno militar se hicieron tres ajustes estructurales que nunca nadie supo ni Felipe Larraín ni ningún ministro de Hacienda lo sabe y creo que ningún político porque fue secreto fue secreto lo firmó Nanvige con Carlos Cáceres ¿ok? y eso no lo sabe nadie hasta hace poco tiempo atrás que después de 20 años esa información que es secreta o privada confidencial los organismos internacionales tienen que darlos a la luz y yo les hablé de que el mito de los Chicago Boys es un mito ellos se tomaron la se tomaron el crédito de la gente del Banco Mundial que vino a hacer los cambios estructurales a Chile fueron tres préstamos estructurales que se hicieron a Chile para convertirlas en una economía abierta de una cerrada fomentar las exportaciones ¿ok? y mejorar digamos varios procesos entre ellos suponte crear el Banco Central que fuera autónomo para poder tener una economía mixta donde se mezclaron las políticas monetarias y las fiscales ¿ok? eso ocurrió pero faltaron tres ajustes estructurales que nunca nadie supo porque cuando entregaron el gobierno a la democracia se quedaron callados y todos decían los tecnócratas suponte dejaron Chile súper bien y la realidad de que no quedó tan bien ¿ok? porque estamos viendo los efectos ahora entonces claro uno dice oye Michelle Bachelet hizo un pésimo gobierno pero ¿cómo no iba a ser un pésimo gobierno si al final todos la dejaron sola? porque ahí la OSD le dijo señora Bachelet usted tiene que hacer los tres ajustes estructurales que a Chile le falta ¿ok? que era la reforma tributaria la educación y no me acuerdo que otra ah la cuestión de la jubilación ¿ok? los partidos políticos la dejaron votar suponte los empresarios la dejaron votar entonces ¿saben cómo el nombre que le pusieron a Michelle Bachelet le decían Juana de Arco Joan de Arco estaba sola gobernando no se avanzó en nada en sus cuatro años de gobierno porque nadie la apoyó terminó su gobierno y se fue a la Nación Unida con un premio consuelo que yo creo que le dio el secretario general de la Nación Unida porque dijo pucha nadie te ayude lamentablemente ándate a la costumbre de los derechos ¿ok? esa no es la realidad pero nadie operó entonces como no se hizo absolutamente nada a mí me preguntaban y me decían yo decía pucha el próximo presidente le va a tocar súper duro porque como no se hicieron los ajustes estructurales que se tenían que hacer lamentablemente le tocó al señor Sebastián Piñera que tenía que implementar esos ajustes estructurales tampoco lo hizo hacer porque no escuchó a la gente la gente ya venía en su ponte reclamando hacía mucho tiempo de que no estaba bien pelado el chancho entonces escucha le puede haber tocado a Guillén o le puede haber tocado a Sebastián Piñera le tocó a Sebastián Piñera ¿ok? y lamentablemente estamos donde estamos en este minuto por consecuencia de que las cosas que se tenían que hacer en un gobierno anterior no se hicieron y tampoco se hicieron en este y estamos donde estamos entonces hay que hacer algo el próximo presidente que venga que no sabemos si va a ser socialdemócrata de la derecha ¿no es cierto? pero ya saltó la señora Matei dijo que si Lavín era socialdemócrata ella iba a representar a la derecha y después salió Longueira y Longueira está suponte con muchos problemas judiciales ¿ok? Está en proceso Longueira no puede ser candidato de nada de nada entonces y todos sabemos que también recibió mucha plata por el tema de la pesca entonces y ese Sur Menage que le dio que se tuvo que ir al sur oye ¿quién tiene plata para tener una hacienda? tiene está como este Tompkins y que tienen una cantidad de tierra haciendo proyectos de filantropía con el raspado de la olla profe con el raspado de la olla con el raspado de la olla y sin haberle trabajado un día a nadie que son lo más divertido sin haberle trabajado un día a nadie porque no tiene ningún tipo de contrato de trabajo con ninguna cosa o sea le cayeron del cielo claro entonces pero se dan cuenta entonces estos temas para nosotros en el MBA es importante tomarlos en consideración porque hay muchos temas que vamos a tener que enfrentar políticamente ¿ok? pero nosotros tenemos que ser visionarios ¿ok? ¿qué es lo que viene en el futuro? ¿qué es lo mira yo por ejemplo me metí con la inteligencia artificial porque es una cuestión fascinante ¿ok? eso nosotros ya estamos viviendo el tema de la inteligencia artificial si ustedes se meten en Google ¿ok? Google cada cierto tiempo te manda un correo y te muestra a ti suponte dónde has estado en el último mes y te muestra todas las partes dónde tú has estado qué lugares has ido has recorrido suponte en avión suponte una vuelta o dos vueltas a la tierra oye es una cuestión pero insólito saben todo el data mining ¿ok? entonces los celulares todo lo estás haciendo todo ni siquiera necesitas ya tener las tarjetitas plásticas porque la meten en el celular y ya pagas con ella ¿ok? nadie quiere a todas las transferencias hace las videoconferencias todas las cosas clases oye hay muchos alumnos que no no usan su computador usan el celular para todo especialmente la gente joven ¿ok? ¿ya? entonces pero ¿qué es lo que viene para el futuro? ¿cómo vamos a hacer los negocios nosotros en el futuro con la globalización? ¿ya? esa es la pregunta porque aquí en Chile nosotros nos va a tomar unos 10 años por lo menos recuperarnos de este tropiezo que tuvimos ahora porque nos fuimos como oye el crecimiento creo creo que cayó a un 12% ¿ok? como en el año 1981 o sea hemos retrocedido de una manera impactante entonces cuando uno retrocede cuesta más volver a donde tú estabas ¿ok? es como si tú te cambias del fondo A al fondo B si tú tienes una pérdida ¿ok? mejor asumir la pérdida porque no la vas a recuperar nunca más ¿ok? entonces esos son los temas en los cuales nosotros tenemos constantes ¿dónde vamos a parar de aquí a 10 años más? ¿dónde vamos a hacer nuestro negocio? ¿cómo los vamos a hacer? ¿qué herramientas tecnológicas vamos a utilizar? porque eso en eso estamos ¿ok? Chile por ejemplo cuando empiezan a hablar de la automatización yo le digo a toda la gente oye que se preocupen Chile está tan atrasado tan atrasado con los países que están con los temas de la automatización que a lo mejor nosotros ni siquiera alcanzamos a ver eso no tenemos ni fábrica ¿dónde vamos a meter la automatización? en la minería es lo único que podíamos meter ¿ok? y cuando se cuando se automatizan las cosas se generan muchos más otros trabajos porque se ponen más productivos tú tienes que generar más trabajo para otras personas y la gente va avanzando y evolucionando en el conocimiento la gestión del conocimiento no se olviden de eso un tema súper importante ¿ok? ¿cuánta gente más tú vas a tener que suponte generar trabajo para cuando estés oye hay camiones que son que viajan sin un conductor desde California a Arizona o sea ustedes se pueden imaginar aquí en Chile un camión sin sin un chofer ¿y quién bailaría en el paraíso? ¿no es cierto? es imposible ¿ok? pero ¿por qué suponte ellos aceptan la automatización en en los países desarrollados? porque las leyes las leyes que han pasado porque se dieron cuenta que la mayoría de los accidentes que ocurrían con los camiones era porque la gente manejaba más más horas de lo que era reglamentado entonces sacaron una ley de que un conductor de un camión tenía que manejar 11 horas descansar un día manejar 11 horas de nuevo descansar un día y eso le bajó el salario de 100 mil dólares que ganaban al año a 40 mil y con 40 mil dólares ellos no podían mantener su familia entonces dijeron oye mejor que automatizar esa cuestión ¿ya? y yo me puedo buscar un trabajo en el cual pueda ganar dinero más de lo que yo ganaba como conductor y tengo una calidad de vida mucho mejor porque puedo estar con mi familia y la misma automatización de los camiones le generó un trabajo a esta persona ¿ok? estoy en clases disculpen profesor ¿sí? puedo hacer una consulta a todo lo que usted está comentando mire usted hace un rato cuando partió con esta lámina y hablaba del tema político y el mapa o sea la ruta de navegación del gobierno que tenemos un sistema presidencial o digamos de nuestras autoridades que es cortoplacista y todo ese cuento donde claro por ejemplo según la línea política de la persona que esté gobernando va a ser como sus prioridades hacia donde van a apuntar y ahí no sé si usted nos puede comentar qué hace diferente por ejemplo a los países desarrollados respecto de nosotros considerando que en todos los países del mundo también se gobierna como de la misma forma por ejemplo cómo los países desarrollados logran llevar a cabo sus políticas digamos que van realmente en beneficio de todos sus ciudadanos cuando también ahí existen los mismos sistemas y donde también los gobiernos alternan los alcaldes alternan todas las autoridades como que van alternando de acuerdo a su tendencia política no 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 es igual no es igual porque suponte la base de la democracia está en los ciudadanos ok y nosotros aquí en Chile la base de nuestra democracia no está en los ciudadanos está en el parlamento en el ejecutivo y en el judicial entonces de democracia no tenemos mucho ok allá se escucha el ciudadano y ahí se parte suponte haciendo las políticas hacia arriba o sea es como al revés es al revés es al revés entonces entender un poco la diferencia es la diferencia entonces mira uno nunca puede subestimar mucho a las personas ok porque eso no es bueno ya yo suponte eh un un guardia a mí me puede dar grandes lecciones de seguridad ok porque yo de seguridad no tengo idea no es cierto entonces ¿por qué yo lo voy a mirar en menos y decir esa persona no puede aportar en la constitución la nueva constitución de Chile si es una persona que sabe ok tú en tu empresa tú tienes que escuchar a los trabajadores porque los trabajadores son los que saben exactamente cuáles son los problemas que hay dentro de tu empresa yo les dije nosotros como MBA tenemos que aprender a escuchar y tenemos que escuchar a nuestros trabajadores fíjate que CEMEX los cementos mexicanos que era una empresa muy mala es un es un caso de estudio de Harvard y ustedes lo pueden buscar y bajarlo y es gratis y van a ver cómo ellos se dieron cuenta que si le preguntaban a los clientes ellos le daban una una parte del problema pero cuando le empezaron a preguntar a los trabajadores los trabajadores sabían exactamente cuál era la deficiencia de su empresa hicieron lo que los trabajadores le decían y es la empresa más eficiente en la producción de cemento ok entonces qué es lo que tenemos que hacer es obviamente escuchar y no y no suponte mirar en menos a otras personas porque no tienen el conocimiento que uno cree no todos todos tenemos cosas distintas o sea yo tengo que respetarte a ti porque tú me puedes enseñar de hecho yo aprendo una cantidad de cosas cuando estoy en haciendo clase porque me encanta escuchar supongo que cuando ustedes se ponen a conversar y a y armar un debate digamos porque empiezo a escuchar toda la información de ustedes porque ustedes están en la realidad ok yo estoy en una burbuja aquí en mi casa yo lo único que hago generalmente es llego a Chile me meto en mi casa me voy al aeropuerto me voy a Dubai me voy a Estados Unidos ok y acá en Chile no me meto mucho porque no me gusta no me gusta Chile mi señora lo sabe todo el mundo lo sabe no me gusta Chile como se hacen las cosas porque encuentro que hay mucha injusticia social y eso a mí me mata ok entonces por suerte que mi señora es medio chileno argentina y ella pelea con todo ok entonces vamos al banco y hay una señora que es adulto mayor y es como olvídate el guardia de seguridad le da manda la monta el cerro la señora tiene que pasar primero profesor una consulta si te escucho si y consulte por ejemplo usted encuentra que no hay no hay justicia social en comparación con Chile bueno es que depende 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 del del emirato en el cual tú te encuentras tú estés acuérdate que son son varios países en uno hay unos que son más fundamentalistas y otros que son menos fundamentalistas si tú estás en Dubái la libertad que hay suponte ahí es como estar en Londres o como estar digamos en en cualquier país europeo occidental pero si tú te vas a los países que son más conservadores tú vas a ver a las mujeres suponte caminando detrás del hombre y vas a ver suponte muchas cosas que son para nosotros una injusticia en los derechos humanos y son criticados mucho por eso pero tú tú llegas a Dubái te subes a un taxi y y toda la gente anda sonriendo y tú te le preguntas al taxista por qué estás sonriendo y el gallo mira ahí al cheikh y dice bueno porque ese caballero distribuye la plata para todos de una forma justa entonces todos vivimos felices ok y no te olvides de un tema que es súper importante en los emiratos árabes hay un millón de árabes y nueve millones son inmigrantes porque ellos saben que son los inmigrantes los que consumen y los hacen trabajar para ese millón de árabes ok que es una política inmigratoria que nosotros la estamos rechazando mientras más consumo exista en Chile más va a crecer ¿cierto? mientras más más le pagues tú a tus consumidores más Chile va a crecer y va a ser más justo pero mientras no entendamos eso ¿cierto? no puede ser Bolivia que es un país súper pobre la gente siendo tan pobre es feliz profe estamos en el break le molesta si pasemos un stop y seguimos conversando ya me parece hacer un break oye alguien tecnológico si yo paro la grabación y la vuelvo a ¿cómo se llama? a comenzar ¿se borra o no se borra lo anterior? ahí no sé no lo he ocupado nunca es que no me debería aseverar no, no se borra hasta ahí no se borra no se borra no señor esta se carga y cuando inicie la nueva ya arranca otra otro sí otro otro fragmento excelente entonces ponemos ¿quince minutos son? quince minutos ok nos vemos entonces